Música 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 Ey, ya vamos a llevar a este vato para allá Vamos, la cosa va a ser en caliente Este jale Ya sabes, es nuestro trabajo Es lo que sabemos hacer Ni modo ¿Para qué se pasa de lanza este mato? Música 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 ¿Te crees? Música 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 ¡Bájalo! ¡Bájalo aquí! ¡Bájalo aquí! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Ya cállese! ¡Ya cállese! ¡Ya vamos a tumbarnos! ¡Vamos a tumbarnos ya! ¡Vadá! ¿Crees que Jesucristo murió? la cruz por tus pecados, te arrepientas por todos los pecados que has cometido, el robar, matar, mentir, etc. ¿Aceptas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida y alma? Entonces me saludas a los angelitos en el cielo. Me apuntó con las sesenta y seis, para las tres dieciséis, y me voló los sesos, dejando pensamientos tiesos, quedó en deceso, aquello que me ataba preso, y leso por sentir el peso, la gloria que traspasó mis huesos, y me dieron por muerto, por la muerte que desembarcó a mi puerto, encontraron mi sepulcro abierto, de mal deserto, para pregonar lo cierto. Callé, muchos años callé, en mi corazón a Dios rogué, de su infierno me afugué, si es el mal que me ata, desamague, la llama no se apague, no deje que el diablo me trague, y en mi ausencia que el silencio otorgue, cuando la debilidad me drogue, fuerza estará ahí para que abogue, tiro de su gracia, me arrebata, me rescata, de la sala de la morgue, y no voy a callar, la biblia voy a detonar, voy a gritar, tráfico de fe voy a descargar, y un tiro de gracia que te vuelva a levantar, y no voy a callar, la biblia voy a detonar, voy a gritar, tráfico de fe voy a descargar, y un tiro de gracia que de la muerte te vuelva a levantar, y como pagas al carbón de su fogón, Si fui redimido por el gran balón Libertado por el quebrantado Eslabón por eslabón Desofocan los murmullos de ladrón Por el rugido de un león Y no hay tormenta, es plomo que me abrume Tiene la pólvora que me consume Nada me entume, parábolas me desen tu mente Y me impune, ADN en la poción Roja pasión, resurrección Anda y predica al matón que su nombre trae perdón Hold me, listen to me, si todavía estoy aquí No es porque me arrepentí De los muertos me sacó, yo solo no salí Él sabe cuánto yo sufrí Angustiado como tú yo me encontraba cuando en él creí Él siempre estuvo ahí Él sabe que como tú hasta la muerte me afligí Como el mismo en el que se maní Muchos me vieron cuando reíbalé y caí Todos supieron y nunca me buscaron cuando me perdí Hasta la cara me pisaron pero no me hundí Reconocí que en Cristo morí Y comprendí que en el renací Él también conoce lo más profundo que hay en ti Y tiro de tu gracia, me levanta Sin importar lo que antes fui Porque no es por nuestras obras Para que ninguno se gloríe Si no es solo por su gracia Yo, MDF Santa Cruz Piedras vivas Y no voy a callar La Biblia voy a detonar Voy a gritar Ráfaga de fe voy a descargar Y un tiro de gracia que te vuelva a levantar Y no voy a callar Y no voy a callar La Biblia voy a detonar Voy a gritar Ráfaga de fe voy a descargar Y un tiro de gracia que de la muerte te vuelva a levantar Yo, yo, bendiciones para el guío en el beat Baby Bunny y los controles En la mezcla M Records El Santa Cruz Yo, Dios bendiga ya Y un tiro de gracia que de su